Cómo probar un arma nueva Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición Y como vieron, aquí sigo de maratón con el mismo escenario Haciendo pruebas con distintas pistolas y me vino a la mente hacer este video Y a qué me refiero, todas están descargadas, como ven, la corredera está abierta, no hay proyectiles Aunque tengan los magazines puestos, pero están descargadas Ok, porque ustedes saben que incluso en los videos anteriores estuve hablando de lo que es el agarre, la importancia del agarre De que tienes que seleccionar tu arma de fuego, la que vas a portar, con la que te vas a defender tú y tu familia ¿Basado en qué? En el agarre Te vas a comprar el arma que tú puedas comprarte, ¿no? Por supuesto, lo he dicho 500 veces y lo voy a seguir diciendo No, no te cases como, a no ser que a ti te guste, como en el caso mío Que me gustan, me gusta la chihuahua mucho, me gusta la macro Pero no dejo de reconocer que en ocasiones yo he cargado estas armas de fuego Pero si me he ido a cargar esas es por la capacidad de los proyectiles Por eso incluso en videos anteriores me decían que si, le decía a ustedes que si sabe alguien De que la Kimber, que es una excelente pistola Hubiera un cargador más grande, yo me quedaría con ella Para portarla, porque me siento extremadamente cómodo con esta pistola disparando Igual que con la Slim, la Masada Tremenda, tremenda pistola Que contigo Y yo que disparando con esta, con la Springfield La Hellcat, que hacía rato, yo no disparaba con ella en los videos anteriores Eh Ni hablar Me sentí muy cómodo Tanto disparando desde aquí Como disparando a corta distancia En estos videos, búscalo, fueron videos anteriores Ahora Te compraste cualquiera de estas armas Por tu agarre Por tu gusto, por tu situación económica Porque te la recomendaron Y te dio la gana y te la compraste Por eso es lo que tienes que hacer, comprarte la que te dé la gana No la que te diga yo, ni la que te diga nadie Cómprate la que tú puedas Y con esa con la que vas a entrenar Porque es como viste en los videos anteriores Que no es la pistola, es el pistolero Quiere decir que tú eres el que vas a hacer la pistola No la pistola te va a hacer a ti Tú eres el que vas a hacer esta pistola O esta o esta La vas a hacer buena ¿Por qué? Porque bueno eres tú, no la pistola La pistola puede ser unas más buenas que otras Un gatillo mejor que otro Un agarre mejor que otro Y así Pero al final del día Eres tú El que vas a hacer esa pistola buena Porque tú eres un buen pistolero Y porque eres un buen pistolero Porque entrenas con ella Y entrenas incluso a diario En seco Y eso es lo que te va a llevar A ser un buen pistolero Ahora Te compras una pistola nueva Que es el tema Que les traigo hoy Una vez más Hablándole de qué De que cuando te compres un arma nueva No la guardes en la casa No la empieces a portar Sin haberla probado Porque hay quien lo hace Pero no solamente Hay quien la compra Y el mismo día Que la compra O cuando se la entregan Compran una cajita De 50 proyectiles Ahí mismo en la Almería Si tiene un range O un campo de tiro Van ahí Y tiran 50 tiros Van para la casa Posiblemente Con otros 50 más En este caso Fumero Jacky Y no Hallow Point Porque si eres aquí De los Estados Unidos Te sugiero que uses Hallow Point Depende del estado Donde tú vivas Si te lo permiten las leyes ¿Ok? Guardas tu pistola Cuando empiezas a cargar Y más Si eres un nuevo portador Ahora que todos Tienen acceso Y el derecho Si cumples con los requisitos Para portar un arma de fuego E incluso no necesitas Ni una licencia Ni una certificación Puedes portar tu arma de fuego Pero ¿Cuál es el problema? Que sin entrenamiento Y sin haber probado tu arma Sales a portar Esa arma de fuego Allá afuera la cae Y ustedes dirán Bueno Si yo tiré 50 disparos El día que la compré Yo la probé ¿No? Y me funcionó bien No se encasquilló Ni nada por el estilo Ok Número uno La probaste con Proyectiles De Fumero yaque Proyectiles propiamente Para Entrenar No Quiere decir que al menos Tienes que tirar Una caja Con la pistola Que tu cargue Tienes que tirar Una caja Con ese proyectil A ver como le va Ahora Es como todo Y es como los carros Es como todo Esto es un pedazo de hierro Hierro con plástico ¿No? Pero Para tu saber Si esa pistola Está buena Y te va a funcionar Bien De este tipo Proyectiles Porque no te voy a decir Del otro Pero de este tipo Proyectiles Fumero yaque De 115 124 Incluso puedes Probar A ver como le va Con unos y con otros Aunque sean Fumero yaque Tu dices Bueno me voy a comprar 100 De 115 Me voy a comprar 100 De 124 Y me voy a comprar 100 De 147 Grand Entonces tu dices Bueno Mario Tu estás hablando ahí De 300 proyectiles Bueno Como mínimo Como mínimo Yo te sugiero Que el arma Que tu vas a cargar Como mínimo Dispares con ella 300 proyectiles E incluso Con distintas medidas Con distintos Pesos De proyectiles Rain Porque esa es la que te va A salvar la vida A ti A tu familia Entonces tu quieres Estar seguro Como funciona tu arma De fuego Y para que ella Se vaya Ajustando Pero ya te digo Como mínimo 300 O 500 Proyectiles Ya después De 500 proyectiles Te vas a sentir Más tranquilo Y más cómodo Porque así me siento yo Cuando yo adquiero Un arma Un arma Yo incluso En los videos Voy aprovechando Y tiro 100 hoy Y tiro 200 mañana Y tiro Y en algún momento Ya después de haberla probado Pues entonces Me da la tranquilidad Que digo Puedo portar Esta arma de fuego Como estoy en proceso De la Sling La Sling Yo no tengo 500 proyectiles Tirados con ella Quiere decir Que ya está Para estudio Todavía Con La Kimber La R7 Maco No creo Haber tirado Más de 500 proyectiles Quiere decir Que también Está para estudio Con la G3C Le he derretido El cañón Cualquier cantidad De proyectiles Yo tengo tirado Con ella No tengo problema Con ella Con la Hellcap No creo Haber tirado Más de 500 Pero he tirado Con ella Con la 43X Si tengo Que haber tirado Fácil Más de 500 Proyectiles Con la CZ No creo Haber tirado 500 proyectiles Igualmente Con la FN Quiere decir Que si alguna De estas armas Yo fuera A portarla Con la única Que yo portaría Con tranquilidad Sería La Gloss 43X ¿Por qué razón? Porque es la que Con más proyectiles He disparado Yo tengo que haber Disparado con esta pistola Más de 1000 proyectiles Fácil Más de 1000 proyectiles Incluso El Ninja Me le cambió No lo modificó Pero me puso Un gatillo Que era más cómodo En el dedo Porque era más redondito Aunque viene Con su seguro Y todo Y me regaló Los implementos De mira Que se ven de noche Bueno Esta pistola Yo le tengo puesto Campo de demolición Y todo Bueno Con esta pistola Yo si he tirado Miles de tiros Quiere decir Que si yo fuera A cargar Mañana mismo Una de estas pistolas Yo la que me llevaría Con tranquilidad Sería La Gloss 43X ¿Por qué? Porque la he probado Y sé que no me ha dado falla E incluso No la he probado Solamente Con Fumero Jacky La he probado Con Hollow Point Porque incluso Cuando la cargué La probaba La probé Con Hornary Con Critical Defense Y la probé Con varios proyectiles Incluso hice videos Con ella Quiere decir Que mi consejo Al final del día Es Que no dejes Cuando te compres Un arma de fuego No dejes de probar Esa arma de fuego Con un mínimo Al mínimo 300 a 500 proyectiles Y por ahí Date el gustazo Y tira Una cajita Aunque sea Al menos El proyectil Que tú decidiste Cargar en tu pistola Es el consejo Que les doy Si me quedara Algo más Que ustedes quisieran Eh Eh Aportar Alguna idea Con respecto a eso Pero ya les digo Es importante Como les he dicho En los videos anteriores Que hice Porque sigo aquí De maratón Con el mismo escenario Las mismas pistolas Y me vienen ideas A la mente Y digo Déjame llevarle Este mensaje A los amigos Eh El agarre Es muy importante La parte económica Es muy importante Pero sobre todo Como les decía Que te sientas cómodo En el agarre De tu pistola Que no sea una pistola Extremadamente grande O pesada Para que Después no te sientas Incómodo Cargando con ella Y sobre todo Lo más importante Que dispares bien Con ella Tú Eres el pistolero Tú vas a la pistola No la pistola a ti Como lo he dicho En muchos videos Las pistolas No vienen con Puntería de fábrica Así que nada amigos Gracias una vez más Gracias por ser parte De esta gran familia De Campo de Munición Por compartir lo que hacemos Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo Gracias Bye 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 Bye